Hola, esta presentación se enmarca dentro de la jornada que se hace el día de hoy dentro del foro de telecentros relacionado con la sostenibilidad. Yo trabajo en la red de telecentros de Cataluña y estoy haciendo una investigación científica, una tesis con la Universidad Autónoma sobre el capital social como fundamento para la evaluación de la sostenibilidad de telecentros. Esta idea nace del trabajo que realizo día a día como dinamizadora de un telecentro en un pueblo de Palau Solitar y Plegamans. Antes de pasar a explicarles de qué va mi tesis, me gustaría que sepan de qué trata el capital social. El capital social se refiere a las redes que se generan entre las personas, redes externas como internas, y también el conocer ese tipo de vinculación que se crea. Y cuando hablamos de sostenibilidad, pues el día de hoy hemos escuchado en la mañana excelentes ejemplos sobre lo que es la sostenibilidad. Este es mi capital social. Son las personas que trabajan en mi telecentro y que trabajan de manera voluntaria, como están abajo aquí los voluntarios, y también las asociaciones, el gobierno local, el gobierno autonómico y las entidades. También estaría la red de telecentros mundial, la red de telecentros europea, la red de telecentros de Cataluña. Pero la red más importante que ha nacido de este telecentro desde cero es la red de usuarios. ¿Cómo se ha logrado esta red en el telecentro? Pues a partir del conocimiento de sus necesidades, el contexto social, de la demanda local, que hemos adaptado contenido, hemos tenido en cuenta la inclusión y la accesibilidad, el liderazgo que tenemos que tener como dinamizadores, y la vinculación que hay con otros líderes, tanto locales como mundiales, y también el hecho de ser creíbles, respetuosos, coherentes. Ahora venimos a la parte un poco más seria. Esta parte es el recorrido que haremos con la tesis. La primera es partir de los desafíos. Generalmente, cuando hablamos, cuando se lee la biografía sobre telecentros, se lee mucho de problemas, riesgos, y nosotros lo hemos puesto en clave de desafíos. Luego de eso, estamos ahora mismo revisando una biografía sobre sostenibilidad de telecentros. La idea de la tesis nuestra, al revisar esta biografía, resulta que hay poco sobre sostenibilidad pedagógica. Y esta es una sostenibilidad muy importante, necesaria, creo yo, un espacio donde se intercambian experiencias. La formación puede ser por parte del dinamizador o también entre pares. La sostenibilidad pedagógica es muy importante, y no hemos encontrado bibliografía relacionada directamente con los telecentros. Bueno, este sería el primer borrador de lo que para nosotros son las dimensiones de sostenibilidad. Como se puede ver allí, se incluye la pedagógica. No hemos hablado de pilares, como por ejemplo lo hace Roger Harris, sino hablamos de dimensiones y que se interrelacionan. Dentro del ámbito donde yo trabajo, que es la red de telecentros de Cataluña, considero como fortalezas de esta red, bueno, para mí un modelo de sostenibilidad importante a nivel político y organizacional es el modelo de corresponsabilidad catalán, que también lo tiene Guadalinfo. Luego, está englobado dentro de un proyecto de ciudadanía, o dentro de un proyecto, bueno, ahora lo verán en Cataluña Innovación, está todo englobado. Y una fortaleza para mí muy, muy importante como dinamizadora es la red, la red de la charcha puntic, porque a nivel virtual o presencial, me brinda a mí como dinamizadora esta sostenibilidad pedagógica que necesito para desarrollar mi trabajo día a día y me nutre. Pero que, además de ser una formación puntual, presencial, también es virtualmente un Life Love Learning, un aprendizaje a lo largo de todo el tiempo en mi propio trabajo, en el cual se va a reproducir una iniciativa sin tener un mayor gasto que la propia oficina técnica, que ya es un gasto, pero no es la dimensión de una formación masiva de dinamizadores constantemente. Otra de las cosas que consideramos que innova la red catalana, pues es que se ha creado ya, que también lo ha hecho Ismael con Isidra Bermúdez y otras personas más, ellos han creado un perfil profesionalizador del dinamizador TIC. Cuando alguien a mí me dice, necesitamos una dinamizadora TIC, muchas veces puede ser un informático, ayer conocí a un banquero, una persona que hace dinamización cultural, un educador social, ¿qué calificaciones tiene esta persona? Lo interesante es que aquí están todas estas competencias pautadas, y los roles que deberíamos asumir. También el telecentro, como pueden ver aquí, está contextualizado dentro de lo que es Cataluña, en un modelo que se llama de las cuatro hélices. El telecentro, para nosotros, tiene tres niveles. El nivel de telecentro normal, el telecentro referente, el telecentro más avanzado, el innovador, y el superlaboratorio tecnológico, que es el Living Lab, que sería City Lab. Esto converge dentro de lo que son ciudadanía, ¿no? Dentro del gobierno local, o sea, no solamente tenemos, no solo han sido coherentes creando todo dentro de la sociedad del conocimiento, sino que se ha englobado a los ejes de industria, de gobierno, académica y de ciudadanía. Y a nivel político también es una cosa muy extraña, pero ha sido muy positivo que se han venido integrando todas las iniciativas que han surgido respecto a diferentes telecentros o formas de acceso a la ciudadanía. Bueno, pues muchas gracias por haberlos yo atrapado para esta explicación de un trabajo que para mí es muy importante. Aquí están mis datos de contacto y me agradaría, pues sabrán de mí en la red, cuando entren a la comunidad de telecentros, a la charcha puntírica, donde encuentren cosas de sostenibilidad, trataré de estar yo con mi investigación, haciéndola un poco más accesible y tratando de hacer un aporte desde la red de telecentros de Cataluña. Muchas gracias. 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 Gracias.